Claro que sí viejón, mucho gusto a las verdades, los pedes que sumanía y comprasiento por acá, dice Aira 40, dice Descompa Las verdades, compa Saludos Cada quien cuenta como le ven la fe, cada quien dice lo que más le conviene, si estoy aquí es porque me lo he ganado, los envidiosos me tienen sin cuidado, yo no platico pa' que no me se ve, porque la envidia tiene el sueño muy ligero, muy poderoso caballero y con dinero Nací en un rancho muy humilde, no lo nié, tuve carencias pero nunca supe igual, me curaba el hambre con tortilla y huevo, pa' divertirme jugaba en los matorrales Aprendí el jale nada más mirando al billet, como manual de vida llevo sus consejos, y de mi madre siempre sobraron sus rezos Toda la gente arrimaba el espacio molino, Y no se fija quien se lleva entre las patas, solo recalco que ese no ha sido mi estilo, si doy la mano es porque nunca espero nada, en esta vida hay que ser agradecido, mi mano siempre está firme para un amigo No porque traigas buenas si eres caballo, a veces el que más presume menos tiene Muchos ni saben lo que están batallando, no más ven verdes y como moscas se vienen Yo sé lo suyo, no me andé haciendo pancho, grábenselo bien en la cabeza muchacho Que usar sombrero tampoco te hace de rancho Las verdades Ahí quedamos por el don Un placer Bueno acá, y seguimos Adelante los plébis de José María, que nos es